Sean mis primeras palabras de agradecimiento a la Federación Española de Bebidas Espirituosas por su amable invitación a participar en la apertura de esta Asamblea. Es una cita importante, sobre todo este año, en el que hay que hacer un balance de un periodo y un contexto muy difícil y muy complejo para el sector, debido a la reducción de la actividad del canal ORECA, en algunos casos su práctico cierre. Deseo trasladar mi felicitación tanto a la Junta Directiva como a los asociados de FEBE por el trabajo realizado a pesar de estas profundas dificultades, pero en especial quiero señalar el carácter ejemplar de la Federación por su cohesión y su dinamismo y también por su capacidad de superación. Siempre ha apostado la Federación por la diferenciación y por la calidad. Se cuenta con 19 indicaciones geográficas protegidas en España y eso es muy importante. Y también es muy importante que permanezcáis atentos y tratéis de colaborar en todas aquellas materias que son y motivo de inquietud para el conjunto de la sociedad. Por ejemplo, el compromiso con los procesos sostenibles o el fomento del consumo responsable a través de campañas como la de Menores ni una gota o la de Tú sirves, tú decides. Creo que esos tres elementos, calidad, sostenibilidad, consumo responsable, son tres claves para el futuro de este sector. Las bebidas espirituosas también forman parte de lo que denominamos el país más rico del mundo en esa campaña de promoción de alimentos de España. Y debemos dar a conocer ese patrimonio enseñando a apreciar nuestra calidad y nuestros sistemas tradicionales de elaboración, como por ejemplo, el envejecimiento en criaderas y solera. En ese sentido, conseguimos incluir en el Reglamento Europeo de 2019 la posibilidad de etiquetar la vejez promedio del brandy elaborado con ese sistema de envejecimiento dinámico. Ahora estamos trabajando para que se desarrolle la normativa, que será un acto delegado, y contáis en este contexto con todo nuestro apoyo. Es algo que, sin duda, nos ayudará a competir en los mercados internacionales con otros brandys que, por su sistema de elaboración, ya cuentan con una etiqueta que indica los años de envejecimiento. Y, de otro lado, estamos preparando unas nuevas bases reguladoras para que los Premios Alimentos de España incluyan una nueva categoría de premio que reconozca los valores de las bebidas espirituosas de nuestro país. De esta forma, podremos promocionar y dar a conocer las bebidas espirituosas españolas con indicación geográfica protegida, que destaquen por su mayor calidad, por sus mejores características organolépticas o por sus buenas prácticas en la elaboración o en la comercialización. Esperamos poder sacar la convocatoria en el último trimestre de este mismo año. Por todo ello, me gustaría animaros a seguir trabajando como hasta ahora, a unir esfuerzos y a prepararnos para este momento que, sin duda, vendrá al final de la pandemia de la recuperación en la que estamos ya empezando a trabajar y en el cual debemos esforzarnos para que España continúe siendo un país líder, no solo en turismo internacional, sino también como origen de alimentos y bebidas de calidad con reconocimiento en todo el mundo. A pesar de las restricciones al comercio que han supuesto las decisiones adoptadas por Estados Unidos, en el caso de los aranceles, del caso Airbus, que, a pesar de que no afectan al brandy, sí que afectan a otros licores, soy optimista de cara al futuro. Creo que, a pesar de las dificultades, tenemos un horizonte que puede ser, sin duda, positivo en esa apuesta por la calidad, la sostenibilidad, el consumo responsable dentro y fuera de nuestras fronteras. Estos aranceles espero que pronto queden de lado, pero, más allá de ello, seremos, sin duda, capaces de extender lo que es nuestro mercado natural, no solo España, la Unión Europea, sino terceros países, en el conocimiento y en la degustación de nuestras bebidas espirituosas. Me siento orgulloso de ello, mi más cálido mensaje a vuestra Asamblea y contáis con todo el apoyo del Gobierno de España y, en particular, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que me honro en representar como ministro en este acto.